Vamos a hablar de lo que esta semana ha hecho noticia, Laura. ¿Tú qué crees que lleva a hombres que tienen aparentemente un matrimonio sólido, formado, a enredarse en situaciones de infidelidad? Como estos casos que hemos visto. No voy a generalizar, pero el hombre siempre es mucho más inmaduro que la mujer, ¿no? Entonces al hombre le encanta sentirse papacito, al hombre le encanta sentir exactamente el ego, ¿no? Que todavía puede, ¿no? Que todavía lo miran, que todavía lo genera. Los hombres tuvieran también una necesidad de reconocimiento, ¿no? Exacto. De como que del elogio. Que también le pasa a las mujeres, ¿no? Claro, por supuesto. Pero de distintas formas. Ahora, el tema de la infidelidad en el hombre y la mujer, si bien dicen que más o menos está pareja la infidelidad del hombre y la mujer, los motivos son diferentes. Porque el hombre, ojo, no estoy justificando de ninguna manera la infidelidad ni en el hombre ni en la mujer, porque soy anti, o sea, anti-infieles. Pero el hombre es más sexual. El hombre puede tener relaciones sexuales con una mujer y mañana regresa con su esposa, se bañó, se cambió y con él no pasó nada. Porque cree, cree que como no hay sentimiento de por medio, no está sacando la vuelta. Porque fue un... Es cierto. No, no fue un rita de una noche, ¿no? Exacto. Además que eso es la mentalidad del hombre. El hombre está psicológicamente y cerebralmente está hecho así. O sea, para el hombre cuando tiene, se acuesta con alguien, pues no involucra ningún tipo de sentimiento. Que puede ser, que también puede pasar. Puede pasar. Pero generalmente... No. No lo hace. Generalmente no. No lo hace. Entonces, por eso, por eso que hay mujeres que sí tienen una relación, el hombre ni siquiera al día siguiente las llamó. No, y por eso cuando... No pasó nada para él y la mujer está... Ya la mujer siente que tiene el novio, el amor de su vida y el tipo... Y hace nada. Y eso que... O sea, está el infiel de una noche que salió con sus amigos, se juerguió y fue... Y tuvo un afer con una chica de una noche. Y está el otro que de repente, sí, tiene un amante un mes, dos meses, tres meses, hasta años, Magali. Hasta años. Claro. Pero día tras día, ese hombre, por lo general, le promete a esa mujer que va a dejar a la esposa para... Así es. Y eso casi nunca sucede. Los pocos que llegan a hacerlo es porque realmente se enamoraron. Mira, por ejemplo, acá, cuando ellos dos salen, después de haber chapado ahí arriba, se van en un taxi, él adelante como si no la conociera ella, ella atrás, ¿no? Y además, lo que yo siempre me pregunto es, ¿esto habrá sido solo de una noche? Bueno, eso es lo que nos preguntamos todos. Y en verdad, bueno, la verdad que a mí me da muchísima pena y muchísima bronca si lo pienso como mujer, como madre, como esposa. Porque creo que todas las mujeres nos solidarizamos entre nosotras y nos ponemos en el lugar de Erika, nos ponemos en el lugar de la esposa de Oscar. Debe ser terrible lo que está pasando, Magali. Porque además, ¿sabes qué? Debe ser una humillación. Y la humillación es doble y triple porque es pública. Porque es pública. Claro. Vanessa Kimper, la esposa de Oscar del Portal, que ha sido siempre muy perfil bajo, ya no pertenece al mundo de la farándula, debe sentirse, pues, totalmente devastada. O sea, no solo porque todo el país está hablando de ti, no solo porque quedaste expuesta, porque tus hijos además se van a enterar, por más chiquitos que sean, tarde o temprano, de lo que pasó con papá y mamá, sino porque el dolor de mujer, de esposa, de mujer que te está esperando en un viaje para pasarlo bonito. Porque acaban de cumplir 10 años y están felices y haciendo planes a futuro. Él mismo lo declaraba que quería tener otro hijo, que estaban planificándolo. Y yo digo, ¡qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! O sea, debe ser dolorosísimo ver cómo, de un día a otro, o sea, tu ideal de familia se hace pedazos. Y ojo, que en el caso de Oscar, no hemos visto imágenes, o sea, sí definitivamente a cualquier mujer le va a molestar. Claro, ayer, mira...